que me han gratificado son varias pero a esa pregunta te respondo lo que respondió sí es lo que no sé si debe saber cuando le preguntaron cuál es la mejor obra que usted ha pintado y él dijo todavía no le he hecho todavía no le he hecho y si es lo así ha sido un maestro bien productivo con mucho logro bueno un intelectual que ha hecho paralelo el intelecto con el arte no bueno cada cual con sus ideas pero él ha llegado bien lejos es un hombre que yo lo respeto mucho a fernando es y es más cuando yo llegué a eeuu fue el pintor que yo hasta ahora que admiro y nos vamos atrás a tu pregunta de sobre colores fíjate que cuando yo miraba los cuadros de silo yo creí que era un joven muchacho sus colores fueron el reflejo de su alma siempre joven en matices no eeuu y el hombre tenía 80 pero bueno y pero para que me guste aún más tuve que conocerlo tuve que primero leí un poco después lo llegué a conocer tuvimos unas conversaciones tipo interesante no pero esa es la respuesta no creo que todavía haya pintado lo que más me ha llenado